Comenzó la Semana Mayor con la celebración dentro de los templos católicos, así fueron las Eucaristías del Domingo de Ramos. No hubo procesiones, pero los fieles llegaron con palmas en sus manos para festejar. Osana, 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 en lo alto del cielo. En la Catedral de San Isidro, el general a misa a las 10 de la mañana, fue presidida por el vicario general Edgar Orozco, quien habló de la importancia de esta semana. El reflexional iba a orar todo lo que Jesús entregó por nosotros. Nos deja el texto del Evangelio de hoy, cuando excavando en la roca un sepulcro, depositan el cuerpo de Jesús. Sirva este final del Evangelio de hoy para que reflexionemos en toda la pasión del Señor. ¿En qué coincide, en qué coincide el protagonismo de los personajes con mi protagonismo como cristiano? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué me pide el Señor? Porque de pronto podemos hacer que esta palabra pase y no suceda nada en nuestra vida, que sería lo más doloroso. También hizo referencia al tema de la pobreza. Hoy tenemos en el mundo una gran chulma que se burla de la persona de Jesús. Entonces, así, rapidísimamente, la primera parte nos pone a esta mujer que derrama el frasco de perfume de nardo puro en la cabeza de Jesús. Y empiezan los comentarios, el cuchicheo, la crítica, a qué viene ese derroche de perfume. Podría haberse comprado muchos víveres para dárselo a los pobres. ¿Cuántas veces nosotros participamos de esta crítica por diferentes decisiones que toma la iglesia? Ah, eso, ¿para qué eso? Mejor se lo hubiera dado a los pobres. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué nos dice Jesús? ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran. Ahí están los pobres, siguen los pobres y seguirán los pobres en la historia hasta la parucía. Y ya le preguntaban a la madre Teresa de Calcuta, ¿por qué Dios, siendo Dios, permite que hayan pobres en el mundo? Para que nosotros los socorramos, respondía ella, para que nosotros les demos de comer. Ah, eso es ser cristiano. Durante esa Semana Santa en la Catedral se llevarán a cabo todas las celebraciones dentro del Templo.